Que buena es la noche buena Complementando este plato, me haces un arroz relleno con tortillas y torrejas, que es orgullo de mi Honduras Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Como el regalo pascual, que a tiempo pudo llegar, este año está malito, no falta en ningún hogar Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena, que buena es la noche buena Que buena es la noche buena, que noche de alegría Para gozar este día Y con sabor, como musical, pero Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido el año viejo que va, yo no olvido el año viejo otra vez Y de nuevo como héroe mamá, a ti te canta, pa' que lo voces Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi hijo puesta siempre a rebosar De llegar a la medianoche, no te lo relleno, no te confundes la gente Mándame un abrazo fuerte, pídeme a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Música Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi hijo puesta siempre a rebosar De llegar a la medianoche, no te lo relleno, no te lo relleno, no te confundes la gente Mándame un abrazo fuerte, pídeme a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Música En el nombre del cielo, cospiro posada Pues no puede andar, mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os las doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os las doy de corazón Música Esta gaita me recuerda, esos tiempos tan bonitos Cuando bailaba la gente, el alegre barrilito Aquellos diciembres, aquellos diciembres Aquellos diciembres, que nunca volverán Aquellos diciembres, aquellos diciembres Aquellos diciembres, que nunca volverán Música 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 Esa gaita me recuerda, esos tiempos tan alegres Cuando cantaba la gente, muy cerquita del pesebre Aquellos diciembres, aquellos diciembres Aquellos diciembres, aquellos diciembres Aquellos diciembres que nunca volverán